Música Sí, una nueva oportunidad hay que aprovechar que estamos en casa se nos escapó un partido importante para nosotros que podríamos marcar un despegue de los demás pero bueno, ya pasó, se perdió ahora tenemos una nueva oportunidad una revancha para revertir eso y poder seguir ahí en los primeros puestos es bueno ganar más después que viene un parate es lindo tener esas dos semanas para trabajar y afinar para encarar lo que queda del torneo va a ser importante ganar el domingo con buen funcionamiento con buena llegada como lo venía haciendo este equipo ojalá que el domingo podamos hacer un buen partido y dejar los tres puntos en casa Sí, seguramente no es una preocupación sí es de ocupar venía siendo el equipo que más generó de hecho creo que somos el equipo que más goles hizo aún no haciendo goles en los últimos tres partidos entonces quiere decir que esto está muy parejo que este equipo venía generando mucho venía siendo muy certero pero bueno, son momentos son situaciones son rachas ojalá que se vuelvan a rachar el equipo y a seguir convirtiendo más goles No, es un rival duro sabemos que son rivales que corren todo que no te regalan nada lo hizo Pachuca lo demostró que con poco nos ganó creo que Puebla viene haciendo bien las cosas viene haciendo buenos partidos con buen fútbol y sumarle a eso que tienen un sacrificio enorme así que bueno creo que la clave va a ser no tienen que correr más que nosotros el equipo tiene que ser más intenso que ellos y después la calidad se va se va a reflejar seguramente en algún momento sí, es un equipo que se repliega bien marcan todos atacan todos entonces es un rival muy equilibrado entonces la clave va a ser también agruparse como te digo tenemos que correr más que ellos porque seguramente va a ser un equipo intenso así que ojalá ojalá que podamos hacer un buen fútbol y generar mucho y obviamente ser contundentes es un gran desafío que me lo plantee hace unas fechas atrás viéndome ahí y soy capaz de de seguir demostrando así que ojalá que que se abra el arco de nuevo para poder seguir marcando que se abra el arco de nuevo ¡Gracias!